Estamos en Altareco, valemos la pena, con todos los que son sonideros, son las cumbias que les gustan, aquí se llaman sonideros, porque nos tocan los sonidos de México. Vamos a estar el domingo en la Placita Olvera, ya tenemos las tres fechas, gracias. Gracias a Dios, este domingo 6 de 4 a 6, los esperamos ahí en el kiosco, para ustedes, gracias a ustedes. Vamos a estar el domingo en la Placita Olvera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!